¿Y finalmente qué hiciste? Pues... Terminé en tremendo rollo con el hombrecito ese que te conté, el alto, guapísimo, ¿te acuerdas? Sí. Lo curioso es que no sé a qué hora me dejó en mi casa porque estaba tan borracha que no me podía tener en pie. Anaís, ¿tú no te das cuenta que con eso te haces daño? ¿Qué más da? Se estaba hecho un bombón. Mmm, me imagino. Pero es que eso no es la forma de resolver los problemas. Sí, sí, sí es la forma. Y no sabes cómo me la gozo. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué pasa? Nada, nada. No, no vale la pena acordarme de eso. Más bien voy a ir al baño, que necesito conjurar esta resaca con algo porque me estoy muriendo. ¿Qué vas a hacer? No. Nada malo, todo bueno. ¿Quieres? ¿Un poco de mi conjuro mágico? No. No. Gracias. Bueno. Anaís, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? Vive rápido, muere joven. Esa es la única respuesta. Gracias a su nuevo profesor de filosofía y letras, el profesor Mauricio Huertas. Él es egresado de una importante y prestigiosa universidad europea. Ha dictado clases en muchos colegios, la gran mayoría tan prestigiosos como este. Y pido para él de bienvenida un gran aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero considero que lo más importante es que sea él mismo quien se presente y les cuente un poco de su background profesional. Lo único que me queda por decirles es que por favor lo traten con decencia y con el respeto que se merece. Gracias. Profesor. Dice el don Ali. Muchas gracias. Lo dejo en buenas manos. Bueno, jóvenes, vamos a conocernos. Va a empezar por mí. ¡Hey, joven! ¡Hey, hey! ¡Joven, joven! ¡Oigan! ¿No oyeron que el profesor quiere contarnos sobre su vida de milagros? ¡Cállense! ¡Partida de groseros! Gracias. Bueno, muchachos. Antes que nada quiero decirles que estoy muy contento de trabajar aquí en tan importante claustro. Yo sé que este es uno de los colegios más importantes que hay en el país. Y que ustedes, sus alumnos, son hijos de las familias más respetables que hay. Estoy orgulloso de trabajar acá. ¡Ahí, gracias! ¡Qué divino! Bueno, bueno, bueno. Yo quiero contarles quién soy yo, de dónde vengo. Y empecemos. Primero que todo, yo... Primero que todo, ¿por qué no se calla? Su vida, obra y milagros nos importa un soberano pepino. Muchachos, créanme que yo entiendo y comparto. Yo comparto vuestro sentido del humor. Pero también quiero que entiendan que yo más que un profesor, yo quiero ser su amigo. ¡Vuestro sentido del humor, hágame el favor! Oiga, ¿usted de qué planeta viene? Alguien. Alguien a quien ustedes puedan llegar y contarles sus problemas. Alguien con quien ustedes puedan contar. Alguien que les tienda la mano. No, 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 no. ¡Qué palabras tan sentidas! Se nota que le vienen de lo más profundo de su corazón. Oiga, profe, ¿usted no cree que está un poco mayorcito para ser amigo nuestro? ¿Cuál es tu nombre? Esteban San Miguel. Esteban. La amistad no tiene edad. Eso lo he aprendido a lo largo de los años. Profe, ¿usted es imbécil o es que se hace? ¿Por qué no se calla y deja de decir tantas bobadas? ¡Oigan! ¡Oigan! Más respeto con el profesor. ¿O qué pensará él? ¿Que ustedes son una partida de patanes como en efecto lo son? ¡Say ho! ¡Say ho! ¡Say ho! ¡Say ho! Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Lamento la tardanza. Tranquilo, sigue. ¿Cuál es su nombre? David. Él es el famoso David Robledo. El estudiante becado del salón. El que está aquí por caridad. ¿Sí ve, profe? Uno le da la mano a esta gente y se toman hasta el codo. Bueno, ya. Suficiente. No, 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 profe. Es que usted no entiende. Uno ayuda a estos pobres desfavorecidos y no aprovechan las oportunidades. Por eso se pasan así toda la vida. Muertos de hambre. Bueno, ya. Ya, le dije que es suficiente. Si quiere jugar rudo, entonces vamos a jugar rudo. ¡Ay, sí, qué rico! Juguemos rudo. ¡Uy, sí! Esto cada vez se está poniendo mejor. Alejandra, gracias por preguntar por la salud de mi papá. La verdad es que, bueno, no, está muy bien. Necesitará varios días para recuperarse completamente. Pero afortunadamente ya está en la casa y así toda la familia podemos cuidar de él. Estamos muy bien. Ay, David. No sabes cuánto me alegra escucharte eso. David, hay algo muy importante que... Hola. Te estaba buscando por todos lados. Qué raro. No me he movido de este salón en un solo segundo. ¿Y tú qué? No me digas que todavía estás buscando un paño de lágrimas donde desahogar todos tus dramas familiares. ¿Qué te ha ido contigo, no? Mejor hablamos después. Permiso. Oye, 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 oye. ¿Ya se te olvidó lo buen amigo que he sido contigo? No, Esteban. ¿Cómo olvidarlo? Yo siempre seré muy buen amigo del dinero. Chao. ¿Qué te pasa, Esteban? No tienes ningún derecho para tratar así a David. Tienes toda la razón, Alejandra. Pero es que... David me tiene harto con toda su quejadera. Esteban, su papá está enfermo. Ese tipo es un llorón. Mira, se la pasa pidiendo plata prestada, inventándose yo no sé cuántos dramas familiares. Y la verdad es que no hace nada por arreglar su vida, por salir de la pobreza, por más que mucha gente, mucha gente de este colegio le tienda la mano. No entiendo por qué eres tan cruel con él. No, qué pena contigo, pero yo no soy cruel. Me ha pasado prestándole yo no sé cuánto dinero. ¿Será que podemos dejar de hablar de David un momento? Está bien. ¿Y será que podemos hablar de ti y de mí? Ay, Esteban. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Por lo menos hasta que no arregles tu situación con Isabel. Eso ya está arreglado. Alejandra, tú... ¿Será que podemos continuar esta conversación después del colegio? Yo te busco, ¿sí? Yo te busco. ¿Qué te parece si vamos a hablar en privado? Bueno. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Sabes, he estado pensando mucho en la conversación que tuvimos el otro día y me gustaría saber cómo sigues. ¿Cómo estás? Muchísimo mejor. Gracias, no era nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Y por nada terminaste en la clínica. Alejandra, tú estabas mal. No sé si te gustaría que habláramos de eso. La verdad, no es necesario. ¿Me pasas la sal, por favor? Sí, gracias. De todas maneras, piénsalo. Todos los seres humanos necesitamos que alguien en algún momento nos escuche y para eso es que estoy yo aquí. Gracias. Lo tendré en cuenta. No permitas que el miedo y el silencio ganen esta vez. Chao. Hola. Bueno, ¿qué hacemos? Ese trabajo hay que entregarlo el martes. Como sea, este fin de semana, niñas. Este fin de semana tenemos que terminarlo. Ay, pero es que este fin de semana es el paseo a la casa de campo de Isabela y yo no me lo quiero perder por nada del mundo. Ustedes no se imaginan cómo es espectacular ese lugar. Ay, claro, que me imagino lo espectacular que debe ser. ¿Qué? No, no piensan ni lo que. No. Anaís, a mí nunca me invitan a eso. Nosotros no pertenecemos al exclusivo círculo de tus amigos. Ay. No son mis amigos, pero por pasar un rato feliz, pues, hasta me los aguanto. ¿Y estás segura de que vas a estar bien allá? Eh, yo creo que sí. Tú vete a tu paseo tranquila y nosotros nos encargamos de terminar el trabajo. Ay, gracias. No sé qué harías sin ustedes dos. Gracias. Ay, no te gusta. ¿Seguro que no te molesta hacer el trabajo solo conmigo? ¿En tu casa o en la mía? Donde yo vivo no es mi casa, así que mejor en la tuya. Bueno, te advierto que mi casa es muy humilde. No me importa, David, por mí no hay ningún problema, de verdad. Hola, ¿y tú al fin vas a ir al paseo del colegio? No, gracias, pero paso. Ya quedé curada de los planes de tus amigos. Además, prefiero quedarme a acompañar a mi mamá. Pues a mi Diego sí me convenció. Y ya viene por mí. Nos vemos el domingo entonces. Que te diviertas. Ahí llegó. Alejandra. Ay, mamá, menos mal que llegaste. Quiero contarte una cosa. Primero que nada, bájale a la música, que no te escucho y tengo algo urgente que decirte. Soy todo oídos. ¿Qué pasó? Pues nada, que conseguí dinero prestado para podernos ir de aquí lo antes posible. ¿Y para dónde nos vamos a ir, mamá? ¿Cuál es la prisa? No sé, para donde sea. Bueno, está bien, como tú quieras. Yo ya estuve viendo departamentos. Mamá, yo te quería contar que mañana voy a la casa de un amigo a hacer un trabajo. Así que no te puedo acompañar. Pero pasado mañana sí te puedo acompañar a ver apartamentos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo lo único que quiero es que tú tengas todo listo porque en cualquier momento nos vamos de aquí. Como quieras, mamá. Tú mandas. ¿Sí? Estaba pensando que ahora que tenemos dinero, podríamos invitar a cenar a Roberto y a Verónica para agradecerles que nos tuvieron aquí viviendo. A mi tía también. Mamá, ¿estás segura de que esta vez nos vamos a ir de la casa? Es una decisión y eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? ¿Perdón, se puede? Sí, tío, claro que sí, sigue. Ay, Roberto, qué bueno verte. Estábamos hablando justamente de ustedes, de que Alejandra y yo queremos invitarlos a cenar. ¿Sí? Sí. Bueno, he buscado todo el día a Verónica, pero no la he visto. ¿Tú sabes dónde está? Ni idea. Y bueno, ¿qué me dices? ¿Aceptan la invitación a cenar? Claro que sí, vámonos tres. ¿Y cuál es el motivo de la celebración? En realidad no estamos celebrando nada, es más que nada agradecerles su hospitalidad. Es un buen motivo. ¿Y quién escoge el restaurante? Tú, obviamente. Y nosotras nos vamos a arreglar mientras. Bueno, en ese caso yo también me voy a componer un poco para estar a la altura de tan bellas damas. Con permiso. Con permiso. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería agradecerles por la comida, muy sabrosa. Gracias por la invitación a las dos. No, no tienes nada que agradecer. Más bien nosotras tenemos mucho que agradecer el que nos hayan brindado su casa y... Sobre todo en esta ciudad que ya apenas y reconozco. Ay, mamá, qué exagerada. Bueno, pues yo lo hago con mucho cariño. Al fin y al cabo ustedes son mi familia, ¿no? Muchas gracias, pero... También quería hablar contigo y con Verónica. Muy pronto Alejandra y yo nos vamos a ir de esta casa. ¿Y para dónde? Pues he estado viendo departamentos. Nada lujoso. Y quedan un poco lejos de aquí. Lucía, ¿con qué lo vas a pagar? Ya pedí un préstamo. Hola. ¿Te desperté? No, estaba leyendo el libro que me regalaste el otro día. Qué bueno saber que estás pensando en mí. Ay, yo no dije eso. Pero yo lo sé. Sigue soñando. Siempre sueño contigo. Esteban, ¿tú por qué me dices esas cosas? ¿Acaso no estás con Isabela? Sí, estoy en la finca de Isabela, pero no estoy con ella. ¿Sabes? Estaba pensando que si tú estuvieras aquí esto sería perfecto. Ah, lo que pasa es que yo no voy a donde no soy. Ni invitada, ni bienvenida. Alejandra, no dejo de pensar en ti un solo momento. Oye, pero por lo que se oye estás en muy buena compañía, ¿no? Esteban. Eh, sí, sí, estoy con mis amigos. ¿Tú qué vas a hacer este fin de semana? No, no. Nada en especial. Bueno, mañana voy a hacer un trabajo a la casa de David. ¡Gracias! 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 Si me necesitas para lo que sea, por favor me llamas, ¿sí? Para lo que sea. También quiero que sepas que no estás sola. Te voy a cuidar de ti. ¿Qué piensas cuando te hablo de tú, tú? Alejandra, tú puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. ¿Será que podemos hablar de ti y de mí? ¿Qué piensas cuando te hablo de tú, tú? ¡Uh! Gracias por ver el video.